Esa se agrandó, llegó la licenciada a Pakistán, que fue esta querida. Muy bien, muy bien. Beso enorme. Queríamos tenerte en el día de hoy, en este día tan especial, en este 8 de marzo, y hablar, ¿no? Para reflexionar sobre cómo es el rol de la mujer hoy. Se habla mucho de esto de que hemos avanzado en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes terrenos laborales y también en donde cada uno desarrolla su tarea. Pero digo, ¿qué tanto de eso es cierto, no? Sí, sí. Avances y desafíos, ¿no? Luces y sombras, diría nuestra amiga Vero. Y que lo vemos bien hasta en la conmemoración del día de hoy. La gente se debate entre felicitarse, decir feliz día, recordarlo. Que siempre cuando hay algo en la agenda es porque unas ofrecieron la vida para que sea y hace un siglo atrás 129 mujeres murieron en un día como hoy, ¿no? Entonces, pero que lo estemos hablando ya es una posibilidad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si lo hacemos cortito y decimos 8 de marzo es un día para reivindicar, reconocer, restituir, ampliar derechos y lograr la equidad de género, pero tenemos una tarea enorme. Muchas lo lograron, muchas lideran, pero sigue siendo una tarea individual, tiene que transformarse en un desafío colectivo, ¿sí? Aunque estemos algunos en el inicio, otro en el medio, otro en el final, tiene que transformarse en una lucha colectiva. Porque hay muchas cadenas por romper todavía. Entre lo que queremos, merecemos, deseamos, que está el deseo también, ¿no? Y toda esta, es como carga, no sé si les pasa a ustedes, chicas, pero esto de la equidad, ¿no? En muchos aspectos pasa por sumarnos tareas muchas veces. Y digo, en la casa, en el trabajo, con nuestras relaciones, digamos, nuestros vínculos emocionales que tenemos a nuestro alrededor, y es como que tenemos que cumplir con todo eso, y por ahí la equidad no pasa por ese lugar. En esa carrera, ¿no? Y que también está el deseo, que está en los objetivos, ¿qué tanto falta en esa brecha? ¿Qué tanto se manifiesta internamente eso? Sí, ¿no? A veces creemos que en el intento de lograr ser, tenemos que ser súper poderosas o súper mujeres, y tenemos que comenzar a dejar de lado lo sacrificial, ¿sí? La súper mamá, la súper empleada, la súper trabajadora, y comenzar a pensar que tanto todas las tareas, y creo que fuiste de entrada, Ceci, a las tareas de cuidado, que siempre en aras del amor es lo que solemos hacer y pareciera que es tarea de la mamá o de la mujer de la casa, y hay que comenzar a pensar que para que haya equidad, todas las tareas tienen que ser compartidas, consensuadas y elegidas, ¿sí? Entonces, por eso cuando decimos que de lo que se trata es de empoderar, se supone que empoderar es restituir derechos a alguien que alguna vez lo perdió, y mi pregunta es, ¿los tuvimos alguna vez? Esa es la gran diferencia. Ahí, ¿los tuvimos alguna vez? Porque si no habría... Desterrar el concepto de empoderar, porque particularmente me tiene como un poco cansado, o sea, ¿qué es lo que quiero recuperar si nunca existió? Exacto. O a veces, bueno, los psicólogos decimos no se desea lo que no se conoce, y eso es un debate profundo. Por eso digo, a veces en aras del amor viene la superocupación, la culpa por no haber podido acompañar debidamente, esta especie de factura cuando pasa el tiempo y nos hacemos más grandes, y decimos, uy, pensar que no estuve en... Y recordamos todas las cosas, dejemos de pensarnos en soledad, porque siempre tenemos a alguien alrededor, sea el tipo de familia o el núcleo en el que estemos, comencemos a sentir que tenemos que compartir roles, tareas, y podemos tener ganas de no hacer nada también. Démonos ese tiempo y ese derecho. Porque si bien, y vuelvo al 8 de marzo de 1908, se pedía mejores condiciones de trabajo, se pedía ganar igual salario por igual tarea que los hombres, se pedía lo mismo que se pide ahora, y sigue habiendo mujeres muy oprimidas, y sigue habiendo hombres que no toman, que todavía no decidieron en qué vereda van a estar. Entonces, la lucha es de todo. Hoy hablemos y pensemos cómo están nuestras parejas, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestras vecinas, les preguntemos cómo están, y comencemos a sentir que si la búsqueda es la equidad, también vamos a dejar de pensar en derechos de varones, de mujeres, vamos a incluir los otros, porque los otros colectivos, las disidencias, las otras identidades sexuales, también están postergadas, oprimidas. Rompamos cadenas y luchemos entre todos. ¿Es posible? Ayer estuve en una charla donde decían siempre va a haber violencia. No, podemos tener comportamientos plenos, vínculos saludables, vínculos deseados, y si le decimos tolerancia cero a la violencia, no va a haber violencia. Luchemos por eso. Paqui, muchísimas gracias por haber venido hoy, en este día, lo tan especial para nosotros. Rami.